Congresistas tienen listo el borrador de moción de censura contra el canciller Leiva. Aseguran que la respuesta del ministro sobre el contrato de los pasaportes no ha sido satisfactoria. El canciller Álvaro Leiva acudió a la Comisión Segunda del Senado a un debate del control político sobre el contrato de pasaportes y que generó una enorme polémica en el país por cuenta de las advertencias hechas por la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado. Sin embargo, las respuestas dadas por el funcionario no convencieron al Senado, razón por la cual los congresistas aprobaron una proposición de no satisfacción y volvieron a citar a Leiva a otro debate sobre la materia. Sin embargo, los parlamentarios aseguran que ya tienen listo el borrador de la moción de censura en caso tal de que sus respuestas no vuelvan a ser satisfactorias. El senador Nicolás Albeiro Echeverri, vicepresidente de la Comisión Segunda, dijo que se tomarán el tiempo necesario para evaluar las acciones que emprenda la Cancillería de aquí en adelante sobre este contrato y ahí tomarán decisiones políticas. El canciller volvió a quedar citado. Nosotros tenemos el borrador de la moción de censura, pero vamos a permitir que la subcomisión que se nombró revise hasta dónde puede, porque no se puede transgredir el fuero de autonomía e independencia de ellos, sostuvo. Dijo que las formas del canciller no han sido las mejores, pero la misión de censura debe ser más profunda. Debe ser sustentada y motivada por una consecuencia lógica y jurídica. No es un tema politiquero. Dijo que los legisladores quedaron muy preocupados con las advertencias hechas por Marta Lucía Zamora sobre la posibilidad de incurrir en una demanda onerosa para el Estado. Es preocupante que el abogado que tenían haya renunciado, pero yo creo que el canciller debe explicar de cara al país sin soberbia y aumentarle a los argumentos y disminuirle al tono que está acostumbrado a hacer en sus alocuciones. Añadió. Dijo que lo más importante es evitar que el servicio de pasaporte se vea afectado por cuenta de un capricho del presidente Gustavo Petro, que según el canciller, me ha dado órdenes específicas sobre este millonario contrato.